Bailamos y gocemos Vamos a estrenar ese tema del grupo Pesadilla en especial para toda la gente bonita Música, música, música Vamos a poner el saber esta noche ¡Que sigan la palma! ¡Adiós! Todos los hermanos Pérez Toda la gente de la tinfania ¡Esta es una patichica! ¡En serio! ¡Vaya para el mexicano! ¡Un saludo! Todos los matrimaniáticos El famoso Pucherito ¡Qué bonito tema! Toda la gente de Sol y de Infierno ¡Hora! Y su step técnico Los Borrachos y Delicados ¡Viene el aborito! Producción es Montoya Música, música, música Para el sonido Matanzas El famoso May ¡Que le mandamos un saludo! Suave Ese pucherito Hoy con mucho cariño Tiene un especial para Toda la gente de Sol y de Infierno El sabor Que nos acompaña Toda la gente de Puebla Porque ellos son Otro nivel ¡Adiós! Hoy y siempre ¡Cállese de la voz! ¡Viene los sabrosos! ¡Oh! ¡Jesu Smith! ¡El estar dentro del sonido infierno! ¡Y todos sus tenucos! ¡Ellos son los hijos del infierno! ¡Supan! ¡Música! 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 ¡Dónde se revilla! ¡Ya llegó el Chapulín Colorado! ¡Y el foro de los hermanos Pérez! ¿Y quién podrá ayudarme? ¡Miren lo bonito! ¡Vamos a gozando! ¡Toda la gente de Puebla! ¡Salud! ¿Y quién podrá ayudarme? ¡Él es el Chapulín Colorado! ¡Déjate! ¡Muchas! Producciones Montoya ¡Mamí! ¡Chica de serio! ¡Ya se están lavando las manos! ¡El ingeniero Paulín! ¡Mira qué bonito! ¡Está con el centro! ¡Ese pucherito! ¡El chico del Arrelu! ¡Chica de... ¡Música! ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.